Para mi es un motivo de gran gozo producir aguas profundas para todos ustedes, soy el pastor Frankie Rodríguez, el día de hoy seguiremos hablando sobre la ligadura de alma y vamos a mirar algunos principios de como romper esas ligaduras de alma, veíamos que en el tema del adulterio el alma queda ligada a la persona, el alma en ejemplo mi alma queda ligada a la persona con la cual adulteré o viceversa esa persona queda ligada a la persona con la cual adulteró y es bien interesante pensar esto porque luego se entra a otra relación pero ellos tienen ligada todavía su alma, ahí hay una ligadura de alma, como les explicaba se hicieron uno a través de la parte sexual y eso hay que romperlo en el nombre de Jesucristo hay que buscar toda la información, capacitarnos para poder ayudar a estas personas y que pues primero no entren a una relación matrimonial teniendo sus almas ligadas con otras personas y lo segundo pues que si hay un proceso de adulterio pues no sigan viviendo con la esposa teniendo su alma ligada a otra mujer o a otras mujeres porque en el caso de la promiscuidad como lo hemos venido viendo y enseñando pues aún cuando están casados están sexualmente con muchísimas personas y eso trae unos niveles de afectación tanto físico como almático como espiritual muy altos miremos el libro de números 30 estuvimos hablando sobre los votos con Dios y como el alma queda ligada aún no sólo con Dios cuando se hacen promesas cuando uno hace promesas a una persona a un amigo a una entidad a una iglesia a Dios cuando se hacen promesas entonces el alma queda ligada y de una u otra manera el mundo espiritual se mueve a través de legalidades y nuestra boca tiene que tener mucho cuidado a la hora de hablar solamente pasemos por encima de lo que hablamos decíamos que en números 32 cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación no quebrantará su palabra hará conforme a todo lo que salió de su boca entonces esto lo hablábamos respecto a los votos al Señor y aquí habla también de que cuando se hace un voto a Dios nuestra alma queda ligada entonces hablaba ayer que nosotros tenemos que tener mucho cuidado de las emociones de emocionarnos a la hora de los cultos haciendo promesas haciendo pactos recibiendo sobres uno dice si lo tomo lo arrebato bueno gloria a Dios eso es fe y está bien pero uno tiene que tener discernimiento en qué es fe y qué es emoción porque de todas maneras sea por fe o sea por emoción la persona ligó su alma a Dios con el voto que hizo y debe cumplirlo porque lo vimos en iglesia este es que cuando se hace un voto a Dios y no se cumple lo que se prometió Dios destruye la obra de nuestras manos dice la biblia no digas delante del ángel que fue ignorancia porque Dios destruirá la obra de tus manos entonces veíamos que que esos votos a Dios tienen que cumplirse y yo les sugerí que si usted hizo un voto en una iglesia un voto en un ministerio recibió un sobre jamás pudo cumplir esa promesa no sé 10 millones 5 millones un millón bueno lo que usted haya prometido lo que usted haya prometido en algún momento en un ministerio y usted entiende a través de esta prédica que que hay una afectación espiritual a causa de eso y que Dios si puede estar tomando disciplina porque usted prometió y no ha cumplido aún cuando usted diga fue ignorancia si usted logra entender este concepto este principio del cual yo le estoy hablando en este día haría rapidísimo una ofrenda de paz y va a su congregación a su ministerio aún si ya no está en ese ministerio y lleva una ofrenda de paz y le dice al padre espiritual de esa casa al pastor de esa casa al profeta esa casa al apóstol de esa casa como lo manejen que usted presente esa paz porque usted hizo un voto y usted no lo pudo cumplir y que esta persona pueda soltar una palabra de bendición y si lo pudiera liberar del voto sería sensacional pero si no es así al menos que declare que hay paz en este sentido y que en el nombre del señor no van a haber represalias y usted va a poder hasta cuando usted pueda cumplir ese voto a mí me parece que las ofrendas de paz son poderosas en este sentido he enseñado mucho sobre las ofrendas de paz de hecho en el canal de youtube usted pueden escuchar muchísimo tema sobre esto pero entonces pensemos ahora sobre los votos que se que se hacen sobre las ligaduras de alma pero pensemos también en las ligaduras de alma que pueden haber por el tema de las relaciones sexuales cómo poderlo romper y quién lo puede romper la pregunta sería yo puedo autorromperme esa ligadura de alma o sea yo puedo hacer una declaración como en este momento yo me desligo del alma fulano y tal ya quedé libre será que funciona así o será que yo necesito a alguien que tenga autoridad en Dios que haga esa declaración lo digo porque en este tema de ser asolapado en este tema de encubrir el pecado en este tema de guardar silencio en este tema de no hacer procesos de restauración la gente utiliza muchísimo frases como las que usaban los esposos Hammond en el libro Cerdos en la sala de autoliberación entonces me autolibero me auto oro autoconfieso y a mí me parece que del todo este auto confesamiento esta auto restauración no está bien vista delante de Dios la persona debe sujetarse a un superior que le haga o le ayude en un proceso de restauración ahora números 30 acabamos a ver algo tremendo del reino de Dios y vamos al versículo 3 dice más la mujer cuando hiciere voto a Jehová y se ligare con obligación en la casa de su padre en su juventud si su padre oye su voto y la obligación con la que ligó su alma y su padre callare a ello todos los votos de ella serán firmes y toda obligación con que hubiera ligado su alma será firme más si su padre la vedare el día que oyere todos sus votos y sus obligaciones con que ella hubiera ligado su alma no serán firmes y Jehová la perdonará por cuanto su padre se lo vedó este término es tremendo este término es poderoso porque estamos hablando de la ligadura del alma estamos hablando de que el alma está ligada por causa de un voto que ella hizo por causa de algo que ella habló y su alma quedó ligada con todo respeto yo pienso que esto funciona para todo lo que tiene que ver con los temas de ligadura de alma y todavía nos faltan varios porque hemos visto que el alma se liga por las relaciones sexuales el alma se liga por las amistades el alma se liga por las promesas el alma se liga por los dichos de la boca lo hemos estado viendo el alma puede estar ligada al seol el alma puede estar ligada a una mujer extraña el alma puede estar ligada a la impiedad partes del cuerpo pueden estar ligadas por haber tenido en algún momento un contacto con un espíritu inmundo y estamos en el tema de lo que tiene que ver con juramentos promesas a Dios haber hecho votos en la casa del padre bueno todo esto ahora yo quiero que veamos la importancia de la paternidad ese será el tema con el cual yo concluya el día de hoy mi predica la enseñanza esto que casi todos ustedes a diario están haciendo como devocional escucharme oír la palabra y les agradezco por seguirlos el punto es el siguiente que me parece muy importante si el padre de esa mujer de esa muchacha guardaba silencio él había escuchado los votos el papá guardaba silencio se quedaba callado ella había ligado su alma con obligación o sea que o cumplía o cumplía y nuevamente le digo que esto no funciona solo para el hecho de haber hecho una promesa no señores esto tiene que ver con todo lo que les hablé anteriormente si el padre guardaba silencio entonces esos votos tenían que cumplirse a cabalidad completos todo tenía que cumplirse que tremendo por eso yo creo que la gente antes de acostarse con alguien antes de ligar su alma debiera pensar muy bien lo que está haciendo porque piensa usted que se acostó con esta persona y luego oró el viernes en la iglesia y ya todo se arregló no funciona así esos votos son esa ligadura de alma es obligada eso queda ahí guardado y por eso la persona que está en adulterio lucha muchísimo más la lucha no se hace más pequeña él cayó y pudo estar bien y la conciencia se le remordió pero luego otra vez y otra vez y otra vez y otra vez y eso ya se vuelve una costumbre pero también el tema de lo que hablamos por ejemplo cuantas personas no prometen estar en una congregación hacen votos de pertenecer a una casa espiritual y luego estas personas pasa cualquier cosa y se rebelan y hacen daño y se van y ellos piensan que que esos votos no son válidos y son tremendamente válidos por ejemplo la ligadura que hay a la hora de tomar el voto matrimonial y usted salió y se fue y dejó votado su matrimonio yo no estoy diciendo que no pudo haber un divorcio no estoy diciendo que que tenía que aguantarse ese hombre que la golpeaba mañana tarde y noche pero quien oró por usted después de que usted salió de esa casa después de que usted se fue de esa casa después de que usted terminó entre comillas con esa relación quien quien hizo un proceso nadie hizo un proceso entonces eso está vivo esa situación está viva ah pero fue hace cinco años fue hace diez años eso está vivo cuando nosotros descubrimos esto entonces decimos señor danos las herramientas porque hay muchísima gente atada en cosas que ha hablado mucha gente está atada en cosas que habló en cosas que prometió y lo vuelvo a repetir si el alma se liga a través de las relaciones sexuales y nadie es un proceso ellos están ligados y atados amarrados a todas esas relaciones que hayan tenido clandestinas suena feo lo que voy a decir pero pueden estar atados a su mismo esposo y esposa actual y usted dice ¿y por qué van a estar atados? sí porque muchísima gente aún siendo cristiana se hace la de las gafas y ¿sabe qué hacen? se acuestan antes del matrimonio y yo lo escuché de dos personas que eran líderes de congregación después de como 10 años de nada le salía bien y en la oficina dijeron si es que nosotros pues nadie se dio cuenta nosotros nos acostamos antes de casarnos eso es fornicación y que aún cuando fue fornicación el alma quedó ligada de ellos y ellos se casaron así nadie les hizo un proceso nadie les hizo una administración nadie les hizo una restauración ellos ahí como acá cogieron ese manto babilónico y lo metieron debajo de la tienda trayendo maldición a todo el campamento y todo el mundo calladito en silencio que nadie se dé cuenta eso no pasó nada y en el mundo espiritual si pasa pasa con mucha seriedad porque dios los ángeles los demonios se toman en serio las cosas que nosotros hablamos y las cosas que nosotros hacemos el mundo espiritual se mueve a través de principios de legalidades ahora entonces esta mujer hizo esos votos pero luego ya era difícil para ella cumplirlos era difícil cumplir eso su alma había quedado ligada con lo que había hablado mañana hablaré de eso entonces si el papá se quedaba callado si el papá callaba entonces eso que ella había prometido era firme para siempre para siempre pero si el papá veía que eso no tenía sentido no la mamá el papá no soy machista pero eso es lo que aparece en números 30 el padre entonces si el papá veía eso y veía que había un sufrimiento había un dolor la llamaba la sentaba oraba por ella y hacía una declaración que esos votos eran vedados que esa promesa que ella había hecho eso era vedada que esas palabras que ella profería eran anuladas que esa ligadura de alma quedaba cortada y por el hecho de que el papá hubiera hecho esa declaración ese voto esa promesa esa ligadura de alma quedaba totalmente rota y esto lo bajó Moisés Dios le reveló esto a Moisés la función del padre sobre todo en esta sociedad donde la paternidad es cada vez más escasa y que tremendo decirlo donde aún la paternidad está siendo terriblemente escasa en la misma casa de Dios cuántas hermanas preciosísimas y amadas solitas criando sus hijos en soledad cuántos muchachos creciendo en orfandad cuántas iglesias que aún tienen pastor pero ahí no hay padre espiritual que tremendo lo que le estoy diciendo y así me digan que padres espirituales no hay Pablo dijo hijitos por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros el apóstol Juan saludaba a los miembros de la iglesia como hijitos entonces hay padres espirituales Pablo dijo aunque ustedes tengan diez mil años yo soy el padre de ustedes eso lo enseñó el apóstol Pablo y es totalmente claro entonces tenemos hoy un espíritu de orfandad entonces cómo se rompe esa ligadura de alma si mi papá está vivo que tremendo si mi papá está vivo entonces yo debo buscar que él pueda entender el caso oír el caso y orar y declarar que eso queda anulado lo puede hacer un papá que no sea creyente yo creo que sí yo creo que sí aún uno le puede explicar esto mira pasó esto necesito que ores esto y aún cuando los papás no son creyentes nosotros hemos puesto papás que no son creyentes y ponen la mano sobre sus hijos y dicen antes de mi muerte los bendigo y señor se los llevó y no recibieron a Jesús perdón ellos se murieron no recibieron al señor Jesucristo pero antes de eso ellos pudieron depositar algo de bendición sobre sus hijos a mí me parece que aún cuando los papás no sean creyentes antes de su muerte deben tratar de bendecir a los hijos creo que es importante que los papás hagan eso entonces en esta concepción el padre físico pero es que papá físico no hay no lo conocí se murió entonces quien tiene autoridad el padre espiritual el padre espiritual de la casa se dan cuenta porque es importante la paternidad espiritual porque es importante asumir paternidad espiritual en una congregación en un ministro porque es importante no andar para arriba y para abajo de un lado para otro y muchos de ustedes tienen todas las paternidades de todas las iglesias de toda la ciudad y al fin y al cabo no son miembros de ninguna congregación porque cuando uno les pregunta quién es su pastor usted dice el señor es mi pastor porque usted nunca ha tenido pastor que tremendo yo quiero que usted pueda entender esto que hemos hecho nosotros nosotros vengan ligaron su alma antes de casarse vamos a hacer esto vamos a hacer una declaración recuerda los nombres de las personas bueno anulamos esas ligaduras de alma en nombre de jesucristo ahora cuando no puede estar yo lo hace el pastor daniel buscamos uno de los hermanos más adultos de la iglesia porque en la biblia hay una ley que es la ley de la representatividad como somos parte del cuerpo de cristo estos ancianos de la iglesia también tienen esa autoridad porque son llamados padres de la nación o padres de israel para hacer este tipo de declaraciones y declarar que esas ligaduras de alma son rotas entonces parte del proceso es que un padre o físico o espiritual anule esas ligaduras de alma oremos juntos siento muy fuerte de parte del señor que hay gente que me está escuchando atentamente desde varios tiempos y creo que esta es una llave del reino de dios son hombres son mujeres y el señor les dice que están esperando para hacer un proceso que están esperando para alcanzar liberación que están esperando para traer restauración sobre la relación matrimonial y alguien que me está escuchando el señor le dice no te das cuenta que ese pecado que tienes guardado desde hace algunos años es el que está trayendo esas consecuencias y tu matrimonio ha empezado a desboronarse y tus finanzas se están desboronando desde hace desde ese tiempo acá y no has visto libertad el señor te dice debes hacer un proceso de sanidad y de liberación a hombres a mujeres que me están escuchando y el señor aún les dice no se dan cuenta que hasta la vida sexual de ustedes como esposos está tremendamente afectada a partir de ese momento no se dan cuenta que ustedes ya mi vida de esposos tienen y no se pueden hablar con paz y con tranquilidad oro en el nombre de jesús que el que oyó este programa y está pasando estos tiempos de aflicción y de crisis busque ayuda y sea restaurado en el nombre de jesús amén y